20-13 ya, Nasus Bueno gente, hoy voy a tratar de ir un poquito más acelerado porque tengo el tiempo justo, vale, para grabar esto Por lo tanto, os voy a contar el porqué de este mazo ¿Por qué este mazo de Nasus Hybrid? Porque me apetecía, gente, traer algo con mecánicas de escudos de hechizos, ataques rápidos y abrumar Siendo capaces de ir hinchando nuestro Nasus, a diferencia de otros mazos que es matando nuestras propias unidades Matando las unidades del rival Si os dais cuenta, tenemos 20 unidades, así que tenemos buena presencia en mesa 17 hechizos, 3 hitos y una curva, esto sí que es una curva muy generosa y muy bonita, gente Parece una montaña rusa que explota en ese ronda 3 con 11 cartas, vale Llevamos dos rocas moldeadas que va a funcionar muy bien con este hito, cámara de conservación Ya que siempre que hayamos jugado un hito pasa de ser un más uno más uno a un más tres más uno Muy interesante con esas unidades que tenemos con abrumar para hacer más daño directo al nexo Y por supuesto, para acelerar la mejora de nuestro Nasus Ya sabéis que tiene que golpear en un intercambio con esos 10 de daño para que se mejore Y ya tenga ese escudo de hechizos y esa maldición permanente a nuestros rivales de menos uno menos cero Pues con esto, si lo tenemos por ejemplo un 7-7, le daríamos ese más tres más uno y ya podríamos tradear Lo mismo con la fortaleza, gente, que le daríamos más tres más cero y abrumar Aunque esto nos va a interesar mucho más para buscar el OTK Si os dais cuenta, no tenemos mesa en ronda 1, lo que vamos a hacer es guardar el mana En ronda 2 sí que tenemos muchas cosas para jugar Dependiendo del mazo que tengamos delante, pues tendremos que hacer mulligan y buscar diferentes opciones Araña sepulcral, vale, si lo que tenemos delante es un mazo que genera muchas unidades Si nos interesa tradear contra ellas, poder bloquearlas, poder frenar ese stomp inicial de los mazos de agro Cámara de conservación, si delante tenemos mazos que no nos generan demasiado peligro en las rondas iniciales Si queremos jugar más pensando en rondas más adelantadas de la partida, gente, con esto robamos uno y cuando termina robamos otro Y además está muy bien porque ya activaríamos ese más tres más uno de nuestro roca moldeada Y si no, Trifariana busca Lorea contra cualquier de estos mazos, pues que nos sacan unidades ya bastantes potentes En ronda 2, ronda 3 para tradear directamente contra ellas Esta carta es muy importante en el mazo, gente, porque al final llevamos varias incorporaciones de reputación Por lo tanto, nos interesa hacer golpeos de 5 o más de daño La balista, por ejemplo, solo pega de 4, vale, pero la podemos buffar perfectamente con fortaleza o roca moldeada Para que ya pegue de más de 5, lo mismo con la araña gorda, vale, la de 2-2 También le podemos dar ese más 3 más 1 o ese más 3 más 0 para que nos cuente su daño para reputación Golpe selectivo, gente, matamos unidades con 3 o menos de poder Pues aquí estamos viendo, por ejemplo, varios campeones que podemos tumbar con esto, ¿no? Incluso el mismo Swain Y si no, muchos adeptos muy molestos Lo bueno es que es un hechizo veloz, lo podemos jugar en reacción Y este matar unidad nos cuenta también para ir buffando a nuestro Nasus Aparte, a Nasus lo vamos a ir buffando, pues buscando el tradeo Como ya he dicho, con unidades como las arañas, ¿no? Pues la 1-1, vamos a intentar tradearla contra un 2-1 del rival O un 1-1 para que también nos cuente la muerte Lo mismo la 2-2, vamos a tratar de tradearla contra una 2-2, un 3-2, etcétera Y lo mismo la trifariana, la vamos a intentar estampar contra algo que sea útil Para ir hinchando nuestro Nasus Digamos que la mecánica del mazo es aguantar las primeras rondas Relativamente bien con esos tradeos Con las espirales que podemos hacer un 2-1 con la trifariana, etcétera Los golpes selectivos Para ir buscando nuestras condiciones de victoria en el late Que van a ser las unidades más poderosas Y las cartas con reputación, gente Como por ejemplo, palabras susurradas Que cuesta 4, robamos 2 Pero con reputación pasaría a costar 2 Así que, muy buena para acelerar nuestro juego Si somos capaces de parar a todos estos mazos de tipo agro Jugando como falsos agros también Y luego empezando a sacar ventaja con ese robo de cartas Ritual de negación Tenemos que llevar siempre dos copias en un mazo de surima Musgath, gente Un rechazar muy útil Que en rondas avanzadas no nos cuesta nada Destruirnos una gema de mana Lo podemos hacer perfectamente Y podemos frustrar en más de una ocasión La condición de victoria del rival, ¿vale? A partir de la ronda 4, ¿vale? Si ya hemos aguantado Hemos ido tradeando con nuestras unidades Un poco de relleno Nuestros hechizos para ir matando cositas Espirales para tradeos Empieza lo bueno Tenemos a Sivir 5-3 con ataque rápido escudo de hechizos, ¿vale? Que cuando has infligido 35 más de daño Que lo vamos a conseguir en prácticamente todas las partidas Pasaría a ser un 6-4 Y que cuando estoy atacando Mis palabras claves se aplican a todos los aliados en ataque Por lo tanto, daríamos ataque rápido y escudo de hechizos A unidades muy clave Como puede ser Cato el brazo Que no tiene nada de esto Como puede ser el navegar ruinas Que sí que tiene escudo y tiene abrumar Pero le viene muy bien ese ataque rápido Como puede ser el propio Nasus, gente Que va a estar muy interesante también tenerlo con escudo de hechizos Aunque no esté mejorado Y ese ataque rápido Cato el brazo, evidentemente Una de nuestras condiciones de dar abrumar a nuestras unidades muy gordas Vamos a buscar ese 3-0 en ocasiones con Sivir Y en la mayoría de las ocasiones con Nasus Para pegar muy, muy duro al Nexo, gente ¿Dónde viene aquí lo interesante? Que si estamos pegando con un Nasus muy hinchado O incluso con una Sivir Que también puede pegar muy fuerte, gente Porque la tendríamos como 6-4 Por lo tanto, al darle el 3-0 de Cato el brazo Ya estaría pegando de 9 Pero es que si nos ponemos locos Y le tiramos una fortaleza o una roca moldeada Ya está pegando de 12 esa Sivir Así que, ojito, ¿vale? Donde viene, como decía, lo interesante del mazo Al ser cartas que les damos ese abrumar Si nos quitamos del medio el bloqueador Con espiral de muerte Todo el daño va a pasar directamente al Nexo Y vamos a pegar fuertísimo ¿Qué ocurre? Que lo vamos a utilizar con unidades Que en la mayoría de las ocasiones Van a tener muy buena cobertura Con ese escudo de hechizos Que tiene tanto Sivir Como navega a ruinas Como Nasus Una vez que se ha mejorado Es más, con la propia carta de Nasus Gente Que golpeamos ahora un día Y si mueren los campeones Tenemos más 2, más 2 Estén donde estén Ya podríamos sacar Ese escudo de hechizos en Nasus Para pegar directamente con él Sin necesidad de que nos lo esté otorgando Sivir En cualquier caso Tenemos muchas combinaciones De abrumar y escudo de hechizos Para buscar el letal sobre el rival Y luego tenemos Fuego espiritual Gente Una carta que he incluido Porque va muy bien Contra dos tipos de mazo Contra los mazos Que tienen muchas unidades Con ilusión, ¿vale? Como pueden ser pececitos Como pueden ser mantarraya Que nos pegan 3-1 2-2 Con esto limpiamos Todas esas unidades Con ilusión Ya que hacemos Dos puntos de daño ¿Vale? Cuando termina la ronda Mataríamos todas esas unidades Por lo tanto Nasus se va a hinchar Y también nos viene muy bien Contra los mazos De tipo agro ¿Vale? Por ejemplo Típicos mazos de arañas Contemibles Típicos mazos que meten mucha presión Desde la mesa Con muchas unidades Menos 2 Menos 0 A todos Y luego encima reciben Esos dos puntitos de daño Así que podemos planear Nuestros bloqueadores Para tocar todas esas unidades Y que luego con los dos puntos de daño Dejemos al rival Sin mesa Y más adelante Ya venga Nasus Hinchadísimo Para terminar la partida Con esos abrumares No me quiero enrollar Nada más, ¿vale? Esto sería todo sobre el papel Así que directo, directo Vamos a darle unas clasificatorias Go Bueno gente Primera partida del día Con el golpe definitivo De Nasus Sivir Madre mía Tenemos Maokai Nautilus delante Bueno Empezamos con un mazo Fuertecito Muestros marinos Con unas arañas Nos vamos a apañar Vamos a ver si sacamos Alguna unidad grande Para ir haciendo Los daños De 5 en 5 Elito de robo Incluso Bueno Tendremos que ir tirando ¿No? Esto para Maokai Lo bueno de este tipo De mazos Gente Es que Nadie tiene ni idea Yo creo Yo creo En principio ¿No? De lo que jugamos Lo malo Debo jugar un 5-1 Que va a tener festines Por supuesto Voy a ir metiendo arañas Nada Vale Pues vamos a ir con esto Dame un momento No sé si nos dejará atacar O directamente ya En cuanto toca mesa Va a morir Tiene 7 de mana Eh ya Poca broma Hemos llegado rapidito Hasta este Momento Vamos a ver Oh Si que hacemos ahí Trae Vale Vale Se va una atrocidad Que la verdad Que está bien Ok Lo estábamos esperando Las cosas como son Terminamos ronda Dos de mana Tiene bastante mano Son 26 cartas Podemos ir con un Kato Para ir pegando fuerte Cuatro en punto Ya Dios mío Lo malo Que no hemos sacado Nada de robo de cartas No tenemos para reponer No tenemos hitos Todos los busca residuos Nice Realmente vamos a zamparlos Vale Ahora pueden aquí pasar Varias cosas Cosas varias Varias cosas Como por ejemplo Tirar una ruina Que tiene pinta Con esos 9 de mana Y esa mierda de mesa Por lo tanto Vamos a ir pegando Con esto Vale Ahora mi pregunta sería Nos interesa ir metiendo 5 más Para la civil Pues puede ser Aunque la espiral Puede estar muy fresca Luego a la vuelta Sobre todo con esto Es que creo que tiene La ruina ahí Voy a dejarlo así Ahora depende De lo que baje Esto no será una ruina Evidentemente Porque tampoco tiene sentido Para matarnos un Kato Vale Una llamada Vamos a meter esto Y así pues Le creamos presión Teniendo ahí Una unidad potente Con ese escudo de hechizos Le obligamos a que Realmente Busque de limpiar ¿No? Bueno El fuego contra monstruos marinos La verdad es que No va muy allá Todos se ahogarán Que sientan La oscuridad Vale Necesitamos un bloqueador Para ese Nautilus Yo creo que va a ser Una araña Con el más uno Más uno Arrastrándose al fondo Arrastrándose al fondo Lo tiramos ahí Vale Y ahora podríamos ir Full abrumar O con los navegarruinas Teniendo en cuenta Que uno de ellos Me lo va a bloquear Entonces le pasaríamos Cinco de daño Si quiere bajarlo De tumbas a ciudades Lo he visto todo Serían seis Y seis doce Con la espiral de muerte Podríamos llegar a matar A Nautilus Si gasto ahí El más tres Nasus Que no viene muy gordo Todavía no Seis Vale El 2-1 Lo va a poner aquí Evidentemente Y lamentos Lleva a este mazo Entonces vamos a tratar De llevar más a Nasus Un lamento Es que vamos Era fijo Vale Golpearíamos aquí Dejaríamos en cuatro Nos sobrevive una Qué pena Que no hayamos sacado Por aquí una fortaleza Porque ahí hubiésemos tenido El letal Pero no ha salido Gente Ahora matamos dos más Por lo tanto Esto se va a hinchar Ha dolido eso Matar a un Nautilus Con una navega Ruinas Y no tener mana Para bajarlo Nuevamente Dolor Venga vale Terminamos Vendrá otro Ah no Viene otro No No tengo ni idea De lo que puede jugar Eh La victoria Es una hoja Afilada Me interesaría Matar cosas Para bajar a Nasus Bordo Vale Un festín Pensé que iba a bajar Una unidad Para hacer Eh Pimpollo Y luego Traerarnos A la 5-1 No tiene nada Hola Voy a pegar con esto Se puede salvar Si tiene Curación O si tiene Eh Venganza Si para con la araña Es que tiene Curación O venganza Vale No tiene En principio Creo Si ha hecho Ese block No debería De tener Nada Ahí No sé Que tiene En la mano 13 de mana 5 cartas Vale Tenía una venganza Ok De primeras No quería No quería Gastarlo Eh Vale Nuevamente No podemos Hacer el tradeo Vamos a bajar Otra navega Ruinas Con escudo Y a esta En principio No le puede tirar Venganza Habría que tirar Algún lamento Algún festín No es muy grande Pero le sobra Valor Si defiendo Con el fuego Me queda justo Para Nasus Hora de cosechar Imagino que todo Pegará ¿No? Que dicen Loco 9-9 Lo puedo dejar abajo Pero es que va a tener Ruina Necesito que se baje Algo más gordo Vale Por ejemplo Eso Comienza una era De mortales Y dioses Ok Vale Vale Aquí me deja Sin mazo Lo bueno que tenemos La otra copia De Bueno Sin mazo 4 Lo bueno que tenemos La otra copia De Nasus Para ir metiendo Y no sé Que tres cartas Tendrá ahí Oh Es más uno más uno No me sirve Bah Dependo totalmente De Va a tener una ruina Seguro Tener una ruina Yo creo Esto me lo va a parar Con el timpollo Si nos para Con el timpollo Le meteríamos 5 Y al no haber sacado Hito 6 Le dejaríamos en 2 Que mal Tío No sé si arriesgar Yo creo que va a tener La ruina Y si no Va a tener Seguramente Cualquier otro monstruo Estoy considerando Las consecuencias Le voy a dar Aunque creo Que me va a limpiar Con la ruina Y luego Ya va a jugar A la vuelta Si no Una venganza Por ejemplo La tendría que tirar Ya Antes de que Pille el escudo Que puede tener Perfectamente Una venganza Porque se suelen Llevar 2 En el copypaste De monstruos marinos Que es lo que juega Todo el mundo Al copypaste Al final Y ha tirado Una solo Nunca Deja De girar Sí No se puede hacer Nada Ahora tiene que bloquearme Si os digo Con esto Que nuevamente Que pena No tener El abrumar Tío De verdad Hubiese sido La partida No Una balista De hierro Ahora Pues un devorador Va a tirar Con el pinpollo Y me va a hacer 6 de daño Seguramente Quedan 6 cartas ¿En serio? En serio Pimpollo Al balista Eso me hincha Todavía más A Nasus El problema El problema es que Mientras tenga bloqueador Y yo no tenga Brumar Bueno Tenemos que volver A repetir La misma jugada Quitarnos El gordo Que sí que nos puede Bloquear Volvemos A generar Nasus Volverá A sacar Otro gordo 20 13 Ya Nasus Nice A ver Yo no tenía Nada en mano Él se ha gastado Toda la mano En hacer eso Dependemos Totalmente De lo que Vayamos robando Que me queda Robar dos veces También te digo Quedan dos cartas Y yo con el Más uno Más uno Aquí Y encima Me lo llevo Con el Nasus 20 20 Se ha ido Matando El más uno El suelo Qué partida Más rara Loco Pero Pero creo Que esto Hay que dejarlo Así GG Hola gente Vamos a por otra A ver si esta vez Somos nosotros Quienes podemos Ganar al rival Y no es el rival Quien se muere Víctima de la maldición De Nasus Porque la verdad Que se ha sentido Un poco como que El pobre monstruo marino Se ha ido matando A sí mismo Aparecía Nasus Ahí Con el escudo de hechizo La maldición permanente Todo el rato Para que solo le puedan Bloquear los bordacos Y se ha ido comiendo El mazo del rival Es importante Es importante Contra monstruos marinos Guardarse doble champ En la mano Para eso Para ir jugando El hechizo de campeón Y generar mazo ¿Qué pasa tío? Ya no sé qué más decir 30 segundos buscando partida Increíble Hola Gracias Gracias juego Queda alguien en este rango Jugando Vale Tenemos Ases Juan y Leblanc Hola Me han metido Me han metido Alguien de platino Platino 2 o 3 Directamente No había nadie de oro So sad Yugo Tienes que jugar más Yugo ¿Qué rango eres? Pues creo que estoy En un rango Que no hay nadie más A mi rango Me podría quedar Sivir Para las escarchas Venga Vamos a darle así ¡No! ¿Qué es esto? ¿Y cómo juego yo ahora? Sí Eh Juego Dame las 3 Sivir Por favor Y Y Ve dándome también Lo que son solo Cartas de reputación Y yo ya con eso Voy tirando Gracias De verdad De verdad Nos va a pasar por encima A la vuelta Pero es que no tengo nada Gente ¿Qué le voy a hacer? Mira una fortaleza Justo lo que necesitaba A ver si hace Open attack Por lo menos ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer open attack? ¿Qué va a hacer? O sea Campeones Ninguno le puedo matar A este mazo Con el golpe selectivo Si realmente Si le quiero sacar balú Y encima llevo A fude copias No sé muy bien ¿Cuál es el plan aquí? ¿Por qué? ¿Qué hay que pensar tonto? Tico de daño Araña muerta Bajamos una de las 18 Sivir Que tenemos en mano Ahora está diciendo Oh Se está frotando Ahí las manos Oh Esta la voy a reventar Con la trifariana Pues Muy probablemente Cato De momento no Porque no tengo mucho maná Me quiero guardar algo Para tener ahí en reserva Esto lo llevamos a 0-4 aún Muy triste Vamos a darle así ¿Vale? Que presiento que va a tirar escarchas Tiene 7 de maná Tiene bastante mano Por lo tanto Creo que es un momento Para que pueda intentar Sacarnos ventaja en mesa Aquí viene una escarcha Ah no No es una escarcha Ok Ok My friend Supongo que tendrá también Para tradear aquí ¿Vale? Por lo que Vamos a hacerle así Y ahora tendría que gastarlo Digo Tendría que gastarlo aquí Pero no No le he interesado Vale Si hace un open Nos pega de 5 Que bueno Ni tan mal 2 de 4 aún Y ahora sí que Si hace open Baja Muscato Pero creo que va a bajar Algo más Para pegar con 3 Una bienvenida Para el Jordiana Yes O sea Encima Encima Pretende Tradearme con esta Y que no se lo mate Encima ¿Sabes? Eh ¿Qué hago? Tiro esto A ver si cuela O simplemente una roca Mejor una roca ¿No? Esto Tirarlo a coste 6 Duele Si nos la tumba Pues ya sacamos otra Ojo Lo malo de las escarchas Tío Que me revienta mucho La reputación Vale Ese era el plan Desde el principio Os lo he dicho Bueno gente Ya se está quedando Sin mano A lo tonto A lo tonto Nosotros ahora Bajamos Sivir Que tiene escudito Si conseguimos golpear Ya empezamos a reponer mano Y con calma Ya tendríamos también Esto reducido Oh Tener que pegar Con la fortaleza Y esto se vive Nos pondrá el yeti ¿No? No tiene sentido Que ponga otra cosa Estará pensando A lo mejor No ha visto Que mi yeti Es un 6-6 Puede ser Bueno Ahí nos estamparíamos Evidentemente No es lo que nos interesa Lo tenemos en 9 Esto lo quiero jugar a la vuelta Otro gordaco Otro gordaco Me va a interesar Más ir sacando copias De Sivir Que jugar el ricochet Contra este mazo Son demasiado gordas Las unidades Tenemos que ir desgastando Así Sivir Más Sivir Más Sivir Más Sivir Vale El nuevo efecto De barajea Ahí Vale Pues araña Evidentemente Para bloquear Quedan dos cartas En mano Ha venido muy bien Que juegue esa unidad Trifariana 7-3 Ese ya no ha venido tan bien Vamos a ver Que tenemos por aquí Golpe selectivo No me sirven de mucho Por no decir de nada Va a ser prácticamente Imposible Que le haga 3 de daño A esto Creo yo Así que vamos a tener Que hacer ahí Trade La 1-1 Con la 3-1 Si pega Si no pega Pues nada Y aquí nos quedamos En 7 No tiene más Que una carta en mano Tiene buena mesa 34 todavía Lo bueno A ver Como está Más U7 8 solo Tío Buah Me puedo matar A esto Y dejarlo en 9 Pero tampoco Me sirve A punto Para quitarme el escudo Bueno Para quitarme el escudo Y para Ah No Es verdad gente Siempre me rayo muchísimo No, no, no Que los efectos de Los efectos de cartas Se Se lo saltan Vale Vamos a ver Si pegamos con esto Va a bloquear Con el 3-3 Por lo tanto Vamos a Forzarle Porque va a venir Un yeti También Ahora En verdad Ya no lo he entendido Tanto En verdad No lo he entendido Tanto Porque El efecto De la unidad Si que se salta El escudo Pero una carta No, tío No lo he entendido Mucho En el 5-5 Mejor Vale Tenemos que Sobrevivir Esta ronda Si nos pega Directamente Nos tenemos que Estampar Vale Tenemos una espiral Que la verdad Nos viene Bastante bien En esta situación Porque No se lo puedo Bloquear Sino que Nuestro estandarte Abrirá el camino Vale Sería bloquear aquí Golpeando primero A esto Entonces tenemos Ese nasus Mejorado Y si Nos tira algo Voy a tener que tirar El ritual Me venía muy bien Cualquier carta Que puse De tradeo De este tipo Algún buffo Directo O Más unidades En verdad No vamos a hacer Aquí nada más Doble ritual De negación Ya está un poco Semado No me lo puedo creer No 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 lo contigo Hemos ganado Con triple Civil de mano Inicial No me lo puedo creer De verdad Dios 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 He dicho Dios Muy intenso Gente Lo voy a dejar por aquí Por todo lo alto Aparte de porque Voy pillado de tiempo Creo que es que esto Es difícil mejorarlo ¿Se puede mejorar? Si Te puedes sacar un Nasus Nasus Veintipico Veintipico Con abrumar Y hacer OTK Pero muy satisfecho Y muy contento Con este mazo Como siempre os digo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que os haya sido de utilidad Este mazo Que os animéis Por supuesto A probarlo Y por supuesto Que sigáis dejando Vuestro like Apoyando este tipo de vídeos Si os molan Y suscribiros Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Cualquier otra cosa Que queráis comentarme Sobre el vídeo Sugerencias Y demás Como siempre Gente aquí abajo En la cajita de comentarios A través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Así como En mi Twitch Que estoy loquísimo Llevo dos semanas Streameando todos los días O sea Estoy reventadísimo No sé No sé No sé Que va a ser de mi Pero bueno Os podéis pasar Este jugando Lo que esté jugando Gente Y damos unas charlitas Muy amenas Y seguro Que lo pasáis muy bien Con la gente Del chat En Yugo Con tres Y Barra Baja Tv Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós